Hola, muy buena chicos, aquí estamos un día más en Fallout 4 Lo dejamos que vamos a terminar una cadena de misiones de una peña Y ahora lo que vamos a hacer es continuar un poco las misiones principales Vamos a continuar las misiones principales que tenemos Esta la voy a desmarcar Esto es que me da lo mismo, ¿sabes? Que es esto de talleres, estadísticas, auto-cine Va, nada lo mismo No me he ido para allá nunca Esto lo vamos a quitar y vamos a ir a ver Aquí, joya de Commonwealth, consigo última edición de Public Occurrents No, no, esto no No Vida con los saqueadores, reconocimiento, se cierra el telón Ve a la canaja, no, es la joya de Commonwealth Es la misión principal Así que vamos a ir para allá Vamos a ir a ver la joya de Commonwealth Y vamos a hacer primero una paradita En el periódico porque se ve que ya han publicado la entrevista que nos hicieron, ¿vale? Así que vamos a ir para allá Equipo Vamos a volver a jugar un poquito con el hacha de Groknak 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 Con nuestro hacha, un ratito Que me gusta a mí el hacha Había pensado en jugar un poco con puños, pero bueno No lo veo del todo, pero igual puede ser interesante Lo que pasa es que me tendría que subir ciencia y eso y no lo tengo subido Porque para hacer más daño con puños y tal Es un poco complicado Hemos llegado de noche, sí, hemos llegado de noche Vamos a ir primero A ver a la chica esta He roto con mi chica Nunca cerraba la pasta de dientes ¿Sabes quién es eso? Aquí, a Public Occurrence Porque creo que el diario donde sale nuestra entrevista ya lo han publicado Que lo he visto en varios Así que vamos a ver Tengo el diario Hola a tu Eh Piper ¿Vienes conmigo? No No ¿Sabes qué? No importa Ya sabes dónde encontrarme Donde consigo el diario de Public Occurrence Archivo de Public Occurrence Vista del refugio No 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 Pues yo pensaba que Que lo podía conseguir aquí Verdad sintética No No Mira el microscopio es interesante Bueno, esto es un clásico Pues no sé dónde está el diario nuevo ¿Qué quieres que te diga? Nada permanece oculto eternamente Al menos si yo Pues nada, da igual Pensaba que estaba aquí el diario Pero Tampoco pasa nada Vamos a seguir con la cadena de misiones principales Un poco Que va a ser interesante A ver La verdad sintética Pues no Pues no, pues no Bueno, vamos a No Que si Como sigas mirándome así Empezaré a sospechar que eres un sinf Sé que Paul estaba enfadado Pero no es propio de él desaparecer así Oye, me encantaría charlar Pero no tengo tiempo Hola Soy un hombre ocupado Hay cosas que hacer Gente que ver No, pues muy bien No, pues muy bien Diamond City Surplash Abierto las 24 horas Pues muy bien Aquí está la agencia de detectives Vamos a ver A los detectives Dije que la suerte no te duraría siempre Vamos a ver Hola ¿Pasa algo? Alguien más que viene a resguardarse Me temo que llegas tarde Estamos cerrados Es importante Sé que debes de estar ocupada Pero no te robaré mucho tiempo señorita Es importante No lo entiendes El detective No está Ha desaparecido A ofrecer ayuda No te preocupes Puedo ayudar Dime que ha ocurrido Nick trabajaba en un caso La banda de Flaco Malone Había secuestrado a una joven Así que los rastreó hasta su escondite En la estación Park Street Hay un viejo refugio debajo Que emplean como base Le advertí a Nick Que se encaminaba a una trampa Pero... Se limitó a sonreír Y salió por la puerta Un clásico suyo ¿Flaco Malone? ¿Y quién es ese... Flaco Malone? No sé mucho sobre él Pero es de Good Neighbor Y eso significa Que es de la escuela criminal De trajes bien planchados Y ametralladoras Good Neighbor ¿Dijiste que Malone Era de Good Neighbor? Sí Es un barrio duro del noreste La gente poderosa de allí Se preocupa de dos cosas El estilo Y el número de cadáveres Lo encontraré Tienes mi palabra Gracias Es fácil identificar a Nick Siempre lleva ese viejo sombrero Y una gabardina Por favor Date prisa Bueno, pues para que nos ayuden a buscar a nuestro hijo Tenemos que encontrar a Nick Bien Pues nos vamos a ayudarle ¿Cuál es nuestro siguiente paso, chicos? Encuentra a Nick Valentine Y nuestro Nuestra pista Es La peña de Good Neighbor, ¿no? Pues bien Pues vamos a irnos a A Good Neighbor, ¿no? Entiendo ¿Dónde está Good Neighbor? Encuentra a Nick Valentine Comic Cubris Club Boston Boston Common Combat Zone Vamos a Boston Common Vamos a Boston Common Vamos a Boston Common Que está ahí cerca A ver si podemos encontrar a Nick ¿Eh? Y de paso matamos unos cuantos Saqueadores Y Gansters O todos Pro negociaux A ver si hay niños Estamos pro deemed怎么incis giants Estás Trabajando aл Gracias por ver el video Vale, estamos aquí Voy a encender la lucecita Bueno, tiene que ser por aquí, ¿no? Sí, por aquí es Mira, justo aquí abajo Justo por aquí Mira, hemos llegado, perfecto Estación Park Street Vamos allá Estación Park Street Vamos, clavaos, clavaos, ¿eh? Vamos a hacer un guardado rápido Que hace un ratico que no he guardado Por si acaso Vamos a ir con el arma preparada Unirnos a la banda de flaco Ha sido lo mejor que hemos podido hacer Me ir a este sitio Yo sigo diciendo que Malón es débil Pillamos a ese detective Fisconeando ¿Y qué hace él? Lo entierra Es como si no tuviera cojones Para matarlo Mejor no dejes que la nueva chica se entere Porque empezaría a batear tu cara Hasta que ya no quedara nada Los han pillado Los han pillado por sorpresa Ué Fuera 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 A la mierda Uy Toma Con mi hacha ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Ahí, hijos de puta Voy a desbloquear la puerta esta Soy un pro desbloqueando puertas A ver qué hay aquí El hijo es de chapas Procheta de ardilla Agua purificada Agua purificada Esa Q Metálico Q Metálico Perro no puede, ¿eh? Soportarlo Botea Bourbon Chapa A ver, me voy a tomar la brocheta de ardilla Porque he visto gameplay de Sergio Que nos da La brocheta de ardilla Nos da Más experiencia Así que Vale, vamos a buscar a Nick Nick tiene que estar por aquí Aquí en los baños, ¿verdad? ¿Vos dos qué lleváis? La brocheta de ardilla Chapa Chapa Instamash Sombrero hecho polvo Instamash Panetilla dulce Subfusil Traje de canela succionada ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber más peña? ¿Dónde me marca esto aquí, no? No hay nada La máquina de nunca cola Ya ni me escondo ni leches, ¿eh? Voy ahí a casco porro Porque soy Falmun El puto bárbaro Que Toma Toma Coño, que me atasco, tío Vale Vamos primero a por este Toma A la mierda Fuera Y ¡Pum! ¡Pum! Ven aquí Otro fuera ¿Queréis dejar a mi perro? ¡Uy! ¿Tú qué haces aquí? Voy a matarlos a todos Y luego los saqueo ¡Hala ya! ¡Plastas! Tómanos un par de brochetas Espera que nos ha dejado el tirador legendario este Que le hemos cortado la cabeza ¡Rabia! ¡Laser! ¡Pistola! Bien ¡Sugar bombs! Bueno, no quiero nada más tuyo A ver, aquí he matado a todos Mira, aquí hay un bracico Chapa Vale, aquí hay algo Efrigerante vacío Una puerta Bien Hay gente muerta, ¿eh? Dispara solo Caja fuerte experto Yo no puedo abrirla ¿Qué rollo? Unos papeles en el suelo, ¿no? No Tampoco es que haya mucha cosica aquí Me llevo el teléfono Bueno, es un poco engañabubo esto, ¿eh? He abierto aquí la puerta, pero para nada ¿Sabes? ¡Ah, perrico! Están disparados, ¿verdad? Yo lo he visto A ver Esto tiene cosicas también Ratex Y mina criogénica ¡Wow! Me la llevo Total, es que abrir estas cosas me da experiencia Siempre va bien Ya la experiencia Vamos a ver Lo que nos han dado ¿Sabes qué pasa? Que es que el hacha se me queda un poco corta ya de daño Pero fijaos que tengo que darle bastantes golpes a los tíos Para matarlos ¿Hay alguien para matar? ¿Mucho? No Refrigerante Camis y pantalones Camis y pantalones Tella Metálico Aguarras Cinta americana Metekis Musculeína De cigarrillos Este señor que he matado Maíz Cuchillo con alubias Que rico Pataluminio Bien, 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 bien Bueno, tengo que seguir por aquí No, que si me apuro Me cambio la maza Empiezo a pegar mazazos aquí Ahí estoy sin esto Aquí hay una coca cola Que lo he visto yo desde lejos, chaval La coca cola Pues aquí va a haber más tíos Vaya, si hay A ver, vamos a cambiarnos el arma Pasamos a la maza, chicos Nuestra maza Con mi maza A la mierda Ven aquí Ven aquí, campeón Uy Serás cabrón Aquí con el La leche del no sé qué ¿Eh? ¿Qué es eso? De cortarme a mí El mazazo en la cara Anda El tío plasta ¿Qué hacía ahí? Escondido Pilete ruso Matarratas Vamos a subir el nivel Vamos a subir el nivel ¿Tenemos ya para ponernos más fuerza de esta? No Nivel 27 Este tampoco Este tampoco Este ya tenemos dos Así que hasta el 31 Nada Este hasta el 40, tío Resistencia tampoco Así que ya nos quedan los secundarios Puntería estable Golpeador El del árbol Puedo ponerme El arraigado ¿Sabes? Podemos ponernos también El del El forastero misterioso Perro de presa Tenemos Perro de presa Vamos a ponernos de entrada Arraigado ¿Vale? Que nos va a ir bastante bien Arraigado Vamos a ver si podemos salvar ¡Uy! Refugio 114, tío Esto es un refugio Vamos a pulsar Para abrir Anda tú Que lo tienen ahí escondido En el refugio Los cabrones Hay un refugio aquí abajo ¿Qué coño haces? Ahí ¿Me has asustado? Coño Supongo que Espera ¿Qué coño? ¡Luces fuera! Toma en la cara ¡Hala! ¡Cabezón! ¿Qué coño haces? No hay luces fuera Ni luces fuera ¿Eh? Eso es lo de luces fuera Tonto lava Vamos a cerrar aquí Cerra aquí Ahí está Cerra Ico A ver Pobre limpo No es complicado encontrar al tío Este lo han metido en el fondo del refugio Los cabrones ¿Eh? Tengo que liar mamazazos aquí con todo el mundo Vale Tengo una pregunta ¿Por qué diantre construiría alguien un refugio en una estación de medio? Este sitio es de todo menos seguro Porque no tenían pensado usarlo, idiota Antes de la guerra Siempre estábamos con estafas así Hacer que unos sindicalistas trabajaran en una obra que no sirve para nada Así mantienes a todos en nómina Pues mira ¡Huaca! ¡Vamos fuera! ¡Toma! ¡Tú también! ¡Hala! Reventado Me llevo esto Me llevo la carne en conserva A ver Peñuca Por aquí tiene que estar nuestro amigo Bueno, yo estoy viendo a alguien ahí abajo Mira, sabes que te digo Que voy a casco porra a pegarte en la cara Mira, ¿por qué me cortan mi mazazo en la cara, tío? Voy a hacer un mazazo ahí Guapo ¡Hostia! Cuánta peña hay aquí, ¿no? ¡Fuera! Ahí, brazo reventado Fuera ¡Tú también! A ver ¿Qué me dispara ahora? Vamos a bajar aquí ¿De dónde me dispara? Ah, ya te he visto Ya te he visto ¡Pues no te escondas! ¡Diooo! ¡Hala! ¡A cagar al parque! Ahora, súbete aquí Vamos a pasar de lo que llevé en esta peña Bueno, pues un poco mongolos Sois un poco mongolos Porque os rompo la cara ¿Eh? Ahora, el cole aquí está aquí abajo Vale, vamos a revisar si hay algo interesante por aquí ¿La puerta se puede abrir? No ¿Eso qué es? Instamash Agarrones Placa calefactora Dinero de antes de la guerra Yo también Para mí, para siempre Whisky Dinero Caja de horquillas Inclusive Daba inglesa Eso es interesante ¿Esto qué es? Y más cosas Bombilla Sí, ya sé Te puedes sentar Y te quedas ahí esperando un ratito A ver Relo de hueco Silla Tinta americana Caja de horquillas Terminal Baultec Vamos a averiguar qué ha pasado Hola, empleados Saludos Después de muchos meses de preparativos y preliminares Nos complace dar la bienvenida al personal técnico y científico A la nueva incorporación de la familia Baultec El refugio 114 Como vosotros, nosotros estamos ansiosos porque nuestra nueva iniciativa de condimiento Pero aún no podemos abrir esta enorme puerta mecánica para los nuevos residentes Como habéis observado, esta vez hemos subcontratado a un proveedor ajeno a Baultec La construcción, ya que aprovechamos un espacio único Al reutilizar el antiguo metro de Park Street Conseguimos disminuir los costes de construcción y acortar los plazos Esto encaja perfectamente en el experimento social de observación del refugio Que se revelará en un futuro comunicado No obstante, como consecuencia, veremos mucho tráfico civil hasta que concluyan las obras de construcción Depende de vosotros ayudar a mantener la seguridad del refugio 114 y su experimento de miradas curiosas que no cuenten con la debida autorización En boca cerrada no entran moscas, por supuesto Además de evitar despidos inmediatos y posibles investigaciones criminales Bienvenidos Viva, solo para personal científico Advertencia Este comunicado está dirigido exclusivamente a los miembros de la división científica del refugio 114 O al personal con el nivel de autorización necesario Si uno en su caso abandona este terminal de inmediato y comunica infracción a un supervisión miembro de seguridad de Bautech Gracias Tal y como mencionamos en el informe, en el refugio 114 se alojarán miembros de alto rango de la administración local y estatal Personas célebres, empresarios y sus familias Los futuros moradores son conscientes de que cohabitarán únicamente con otros miembros de la élite de Boston Sin embargo, el lujo de este refugio se ha exagerado enormemente de cara a los residentes En lugar de ello, varias familias elegidas al azar vivirán y dormirán en apartamentos de una habitación Las comidas y los baños serán espacios compartidos y las comunidades serán mínimas Además, estamos entrevistando a varios candidatos para el puesto de supervisor Nuestro objetivo es encontrar a alguien sin experiencia gubernamental ni en puestos de mando Y a poder ser con un fuerte rechazo a la autoridad Desde Recursos Humanos nos informan de que hay muchos candidatos viables Al arrebatarles el lujo y la autoridad que estos grupos disfrutarán en la superficie Esperamos estudiar sus reacciones en situaciones de estrés Por lo tanto, rogamos no socavar la autoridad del nuevo supervisor durante el experimento Incluso especialmente si causan incomodidad física, vergüenza o daños a los residentes Gracias, gracias Joder Coleguita Vea putos experimentos que hace esta peña, chaval Aquí estamos Vamos a ver Perro ya llora Está costando llegar ¿Dónde está nuestro coleguita? Pero bueno, venía de... Dentro, Valentine ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, atontado Así el flaco Malone tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte No me vengas con chorradas, Valentine Tú no sabes nada, a mí no me engañas ¿Ah, no? Pues lo vi escribiendo tu nombre en ese libro negro que tiene Taur Chapucero Creo que fueron sus palabras exactas Y luego tachó tu nombre tres veces ¿Tres veces? ¿En el libro negro? Si yo nunca... Ay, madre Tengo que arreglar esto Y pronto Bueno, vamos por aquí Eh, ¿tú qué haces, tío? Contra la señora Puerta de Supervisor Hola, amigo Eh, tú No sé quién eres Pero tenemos tres minutos antes de que se den cuenta de que el Grandullón no va a volver ¡Abre la puerta! Abre la puerta Que sí Contra la seña Espero su turno no se puede hablar con usted Que tenga un buen día ¡Anda ya! Que he hecho de tomar el número, tío Venga ¡Chico! Ah, caballero de brillante armadura La pregunta es ¿Por qué le miras está aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? Buscar a Sean Mi hijo, Sean, ha desaparecido Lo han secuestrado Pero no sé quién se lo llevó Ni a dónde Un chaval desaparecido Soy tu hombre Aunque este no es el lugar adecuado Llevo varias semanas encerrado aquí Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado Es el nuevo pichoncito del flaco Malone Y tiene muy mala leche Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte Pero ahora no es el momento Salgamos de aquí y después hablamos Muy bien Mira, un cabezón Vamos allá Mira Cabezón de conversación No tenía ninguna relevancia Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos Esta es la entrevista número 3 de Voltec Para el cargo de supervisor del refugio 114 Sujeto, Benjamin Bisley Señor Bisley Como supervisor del refugio 114 ¿Cómo resolvería las desavenencias de dos de los residentes de su refugio? Bueno, recurriría a los canales apropiados En el supuesto de que ninguna de sus peticiones violasen la ley Claro está Eso sí Siempre que el conflicto haya pasado por los demás miembros del Consejo de Residentes del Refugio Que pienso organizar ¿Consejo de Residentes del Refugio? Sí, por supuesto La gente necesita un gobierno Es lo que desea Creo que es el deber cívico de todo patriota americano con sangre en las venas Servir Sí, creo que tenemos todo lo necesario Gracias por su tiempo Ah, ya está Bueno, espero tener noticias vuestras pronto Sí, claro que las tendrá Por favor, no olvide rellenar el acuerdo de confidencialidad cuando salga Eso es una entrevista Aquí hay otra Esta es la entrevista número 21 de Vault-Tec para el cargo de Supervisor del Refugio 114 Sujeto Kimberly Weiss Hola, señorita Weiss ¿Cómo está? Quisiera decir que para mí es un honor ser candidata para el puesto de Supervisora Desde que era pequeña en Mock Government soñaba con tener un día la oportunidad de liderar a una comunidad hacia la grandeza Mis profesores decían que tenía madera de Lizer Y si no fuera por mi dirección como vicepresidenta del Consejo Estudiantil La venta de pasteles habría sido un fracaso Solo pensar en poder organizar y dirigir este pequeño grupo Mostrarles un camino mejor Conducirlos a un futuro tan brillante Oh, vaya Se nos ha acabado el tiempo ¿Qué? Acabamos de empezar Sí, sí, gracias Si pudiera avisar al siguiente candidato al salir Oh, por supuesto Le dije que fui jefe de mi equipo de debate Seguro que sí, gracias Estos son los buenos, ¿no? A ver, entrevista Esta es la entrevista Número 87 de Voltec Para el cargo de Supervisor El candidato se ha negado a dar su verdadero nombre y solo ha facilitado el alias Harvey Lata de Sopa Eso es, no pienso contarte nada Mi nombre es el que me ponga yo, no el rango y el número que el gobierno me entilgue No, señor Fascinante, señor Lata de Sopa ¿Podría explicarme a qué viene su desconfianza por el gobierno? He visto lo que hacen Lo entorpecen todo con burocracia Se llevan todo el dinero que tanto nos cuesta ganar Y lo usan para financiar sus orgías masónicas iluminati Soy un hombre libre Debería vivir como yo quiera Con mis impuestos se pagan las calles Los callejones Y los contenedores Dormiré donde quiera Señor Según esto, lleva años sin pagar sus impuestos He visto lo que ponen las cajas de Abraxo ¿No apto para su consumo? No me digas lo que tengo que hacer Yo como lo que quiero Señor, podría ser el candidato perfecto ¿Qué le parecería ser el nuevo Supervisor del Refugio 114? No pienso llevar una puñetera corbata Ni pantalones Madre mía, tío La que se debió liar aquí con este pavo Chaval Hostia Qué bueno Venga, vámonos Porque ahora vamos a tener aquí lío fijo Vean la valleta esta Está sucia, pero me la llevo Vámonos Que nos van a atacar mucho, seguro Vámonos, chicos Yo te salvo ¿Y qué hay? Pegamento Pero vamos para abajo Vienen hacia aquí Ahí están ¿Cómo quieres hacerlo? Eh, Valentine ¿De verdad quieres hacer esto aquí? Con todas estas cucarachas humanas por todas partes ¿Dónde coño están? Eh, psst ¿Qué tal estás, colega? Eh, chico ¿Podrías ayudarme a buscar una cosa? ¿Alguno de los malos por aquí, socio? Venga, socio Pasa por él Va a la mierda, tío Venga Fuera ya Leche Esta tontería Venga Uy, le da al perro No volváis a subestimarnos La tanta tontería de ir a escondido Qué leches Amazazos Hostias Vamos, paso de recoger vuestras mierdas y todo, eh A lo bestia, eh Bueno, cumple su cometido Lo siento por quien tenga que limpiar luego Esta puerta está estropeada Déjame ver si puedo abrirla Vale Falta poco Ya está Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado Pues venga Este es un robot, pero, eh ¿Qué ha pasado? ¡Esta es tu despedida! ¡Me has metido en un lío! ¡Toma! Dios, ha explotado, chaval Ha implosionado ¿Esto qué es? Limpiadora Braxo Eh, voy a ver qué hay aquí No viene nada Vamos a esperar aquí Guay ¿Por qué hacen? ¡Ja! Cosas todo el rato ¿Qué haces, tío? Pero pégale fuerte Hazazo en la cara ¡Hala! Y ya está, tío Me ha guardado el crítico Aquí hay un montón de comida, eh Has cabreado a la gente equivocada No te empieces a pegar Porque yo lo que quiero es coger Quita Quita Data sin óxido ¡Fuera ya! Ay, te pueden ser en medio de todo el rato, tío ¿Quién construyó este refugio? ¿Un monitor de fitness? ¿Quién construyó las botas de cemento para ti? Pues yo tengo una maza Para ti, toma Yo tengo una maza para ti, toma ¡Hala! ¡Hala! Amigos Me cuesta detentarte Mientras avanzas con sigilo En posición estática ¡Camaleónico! ¡Qué guay! A ver, me lo voy a probar El brazo Este Brazo laminado No llevo nada A ver Este es el cuero de carretera No llevo nada Vamos, a lo mejor es por el tema de No sé Vamos, no sé A lo mejor es por el tema del pit boy Que no se ve Pero no me parecía que llevara nada Estos no bebés nada El flaco Malou Y sus chicos Nos están esperando En algún sitio El nombre es Irónico Pero no te dejes engañar Es peligroso Otra puerta cerrada No debería ser difícil Bueno, pues venga A verla, chico Vale Ya está Pero oigo pasos grandes y gordos Al otro lado Cuando crucemos la puerta Preparate para cualquier cosa No voy a guardar cola En forma ordenada Puedo ser los trajes del refugio Ah, vale Aquí puedo ver quién había Venga, vamos Ah, vale Es que cambiamos de mapa Vale, vale ¿Qué estás haciendo? Entras en mi casa Disparas a mis chicos ¿Tienes idea de cuánto me va a costar esto? No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la alianza, flaco Deberías decirle que escriba a casa más a menudo Oh, pobre Valentine ¿Qué avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Aniki Esto no es el antiguo barrio En este refugio yo soy el rey ¿Me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierre el chiringuito Ahora que estamos en marcha Te dije que deberíamos haberlo matado Pero tuviste que ponerte sentimental Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos Darla, yo me ocupo de esto El flaco Malone siempre tiene todo bajo control ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hace este tío aquí? ¿Eh? Valentine lo habría traído para que acabe con todos nosotros Recuerda la cantera, voy a decirle Espera, flaco Recuerda la cantera Lily Yun en las rocas ¿Te suena de algo? ¿Cómo coño sabías tú eso? Vale, podéis marcharos Contaré hasta diez Luego dejará de importarme lo que sucedió en los viejos tiempos Estáis muertos ¿Qué estás haciendo, flaco? ¡Mátalos! No darla Voy a darles la oportunidad de marcharse El flaco Malone habla Mi madre tenía razón Se os va la fuerza por la boca Hay que salir de aquí Deprisa Uno Dos Tres Cuatro Pues nada Vámonos Si yo si mato a la tonta esta ¿Qué pasa? Que le den a flaco Malone ¿Quién necesita a ese bruto? Yo si matarla No la voy a matar porque mira ¿Sabes? El tonto este Vaya venda Tío Que ya se te diga ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Luego una explosión ¡Hala! Vámonos 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 Muy bien Y ahora Nos tenemos que dirigir A ¿A dónde? Sigue a Nick Y a Valentine Pero es que ellos se han ido ahí A toda leche ¿Eh? Los cabrones Se han pegado un sprint Que lo flipas Ah, los he pillado Mira el cielo Mira el cielo de la Commonwealth Nunca pensé que algo tan siniestro Podría llegar a parecerme tan atrayente Gracias por liberarme ¿Me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme? Pocos conocían mi paradero Eli Tu secretaria Eli Ella me envía ¿De verdad? Debería subirle el sueldo Oye Mencionaste algo sobre tu hijo Sean Y su desaparición Quiero que vengas a mi oficina En Diamond City Dame todos los detalles Además Creo que te has ganado la ocasión De sentarte Y aclarar tus ideas Te seguiré Venga Yo te sigo Nick Muy bien Démonos prisa Sígueme Vamos Perfecto Hemos terminado Un San Valentín Pocosanto Y ahora pues vamos a hacer la de Obtener una pista O paso de seguirte Tío Nos vemos allí Más rápido Nos vamos para allá Muy bien Ya estamos en Diamond City Bueno chicos Hemos terminado la misión De un San Valentín Pocosanto Por ahora Lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Pues seguiremos con Obtener una pista Estamos haciendo las misiones De la campaña Ya a toda leche Vamos a ir Dándole un poco de vidilla A la historia del juego Y nada Ya sabéis Lo de siempre Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha entretenido Dan like Suscribiros Gracias